hola chicos qué tal están aquí estamos en un nuevo videíto que se trata de esta serie que no me acuerdo de su nombre pero el episodio pasado hemos pasado el primer nivel que se trató de de una chica que lleva a su casa y su madre empezó a hacer goku y pasaban cosas extrañas pero hoy estamos aquí para pasarnos al siguiente episodio que lo quiero fue en un solo jugador como esto de la historia no comprar no la historia en cual aquí es donde nos quedamos regreso a casa ya lo leímos ahora pasamos al siguiente mira lo que acá un easter egg le puedo dar clic no lo puedo no no lo puedo dar clic seguimos con limpiador nocturno yo siempre quise ser limpiador nocturno mientras dormía obviamente y tenemos por aquí una historia cerca de una noche de un limpiador quien limpiaba la casa después de una fiesta donde un demonio fue su monet invocado ok entonces le damos la casa de donde se acabó una fiesta el cual era una fiesta demoníaca donde invocamos a un demonio espero que no sea ese tipo porque ya me está dando miedo y yo para tener miedo soy un campeón número uno la verdad limpiador nocturno que dice expresión a q para desbloquear el mouse a eso me había olvidado me había olvidado que había eso aunque dice limpiador nocturno prefiero tener el mouse la verdad así bien bloqueado porque si no 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 chao eh renuncio renuncio chao eh por favor eh arroba policía me están matando ¿cómo? presiona Q tengo que limpiar la entrada supongo lista de tareas si esta es la entrada pero no quiero pasar de la entrada la verdad quiero irme por allá no sé por qué quería abrir eso tengo que agarrar uno por uno y no puedo correr genial doble clic nada venimos aquí uno por uno fin dios está lloviendo no al parecer no hay vecinos me gusta este lugar para vivir pero no me gusta vivir junto a este tipo el vecino está medio inquieto con sus fiestas y encima hay buena una música tensa que cumple bien su fusión no les voy a llevar de dos en dios o sea tengo dos manos dos manos cinco dedos en una mano llevo tres botellas y media y en la otra llevo otros tres además que me queda el dedo sin uña que también funciona ok venimos aquí no me quiero acercar a esa ese baño es un baño verdad supuestamente siempre enfrente a la derecha están los baños debe ser una de estas puertas frente derecha sería esta o está allá porque siempre están ahí no tengo ni idea pregúntele al arquitecto ahhh... toma... quiero ver qué es eso que está en el suelo otra botella hola me llevo esto con tranquilidad espero que esa sea la única cosa que tengo que limpiar pues esa mancha no fui yo tampoco fin ok todo eso tengo que hacer ay me van a dar tres infartos con ese tipo y la música tensa corre 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 estoy pegado a la puerta fin ok ya limpié la entrada supuestamente esto no lo puedo limpiar ah tengo no sé de dónde lo saqué pero lo tengo fin taca taca a ver si me voy está limpiada no? sí restroom restroom el lugar de descanso me confundo con el dormitorio y el baño siempre supongo que este es bedroom y este es restroom restroom es el baño tengo un palo y sé cómo usarlo ni te atrevas a acercarte te limpio la ventana no sé qué ah me empuja la pared cuando hago esto bueno nunca vean directamente la puerta que abren regla número uno de los juegos de terror si abren una puerta nunca lo abran de frente y como predije este es el baño voy a cerrar ay no ay no hay nada toma espero que este sea un bote de basura porque caminar hasta allá la paso mal de hecho ni siquiera he revisado bien lo que hay en esta ducha yo no olvido eso ah hola yo me tomo una ducha antes que nada ya estoy sudando me llevo esto ¿qué hacen con botellas aquí? dios mío si abro algo aquí uy no 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 estaba ocupado ocupadísimo ilegal entrar limpiate limpiate sé que apenas termine con esta gota de lo que sea se va a abrir esta puerta se va a abrir esta puerta disculpen si me acomodo esto siempre pero este se me cae nunca abrir de frente de hecho yo lo abriría desde este costado ah pero se abría para el otro lado si 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 que en una de estas apenas salga me va a aparecer algo un screamer así en la puerta viéndome como ahora buenas el derecho no tiene una movida especial esto como para que saque un cuchillo de la punta de no no sala de estar esa es la sala de estar de estar feliz ser cómodo sin sustos estoy seguro estoy seguro doy tres pasos para enfrente y me va a salir algo por la puerta o por ahí o incluso por la espalda me va a aparecer algo por aquí esto lo voy a limpiar bien para que se resbale el demonio si se quiere parar acá voy a limpiar bien 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 encerado por si acaso quieras ponerte aquí y te resbalas y la sala de estar sé que estoy pasando bien bien asegurado pero es que no me quiero encontrar nada estoy cerrando las puertas por si acaso algo se spamea por ahí y no puedo abrir la puerta ilegal 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 esta zona segura no se se van a pasar por acá la nevera abierta dios mío quiero cerrar esta cosa porque me da ansiedad listo pin pongo esto esto por aquí ah desaparece yo también quiero un contenedor como este que desaparezcan las cosas cuando las pones uff no tienes idea uff yo quiero uno de estos cuanto vale tengo dos manos quiero agarrar más de una cosa tengo un arma en una mano y la otra la uso para recoger lo que tengo que agarrar como todo un guerrero si fallo el primer golpe te lanzo esta cosa que tengo en la mano vamos a ver como te quedas no se abrió la puerta no? los sonidos tengo botella botella y una lanza de paso también botó esta silla que me está estorbando botó todo escuché algo que está detrás de mí en la pared detrás de la pared voy a pegar pin por si acaso estás en la esquina a ver digo esto pongo aquí me llevo este otro lo pongo por aquí voy a hacer un hola buenas hola buenas no no hay nada no me puedo agachar y mirar para un lado no no esta zona ya está limpia acá no hay algo para traer la basura tan rápido no no tengo que agarrar y darme un viaje hasta la cocina para dejar esta cosa ay 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 tuve que comenzar por ahí porque ahora tengo que pasar por aquí cada rato en una de estas me voy a encontrar algo que no quiero ok nada ¿qué es esto? ah se cae un poco de vino toma todo limpio limpio esto ¿y que me encontré todo? ok y me voy a encontrar algo me voy a encontrar algo me voy a encontrar algo en una de estas puertas escucha algo no sé si los que escucho son sonidos de la casa o o el mundo real de la atención tengo una botella que creo que es la última que me queda sé que apenas agarra esta botella van a pasar cosas raras y yo me quedo por acá no me falta nada de verdad cocina no, pasillo pasillo que es el pasillo este es el pasillo no le tengo que preparar para el mayor susto que me voy a llevar apuesto apuesto, apuesto ya es mucho tiempo sin tener un susto el único susto que tuve fue el del comienzo pero ya casi terminamos limpio el suelo por si acaso me aparece algo por lo menos que no lo encuentre sucio que si no me despide que si se molesta un demonio no me parece nada ok no me parece nada se que se lo perdieron se que se lo perdieron porque me dio un susto de presión de la Q no me lo creo ahí se fue la miniatura del día la miniatura se me fue ahí no, no, no igualito lo voy a poner con todo y esa Q lo voy a poner ok no hay nada la musiquita siempre vigilo este pasillo por si acaso parece algo no me confío de ese pasillo sí sí todo un paranoico de hecho lo voy a dejar por esta zona por si me aparece algo por ahí y yo estoy pegadísimo ok no me apareció nada uff 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 déjame esta botella y luego te lo regreso de esto ok esta puerta no me confío de esta puerta y tampoco de esa esta está limpia esta limpia esta limpia y ¿y? algo salió por ahí algo salió por ahí algo salió por ahí tengo una llave tengo una llave, no sé si te diste cuenta, pero está en mi mano tengo que pasar con el trapeador, a dar cachetadas, a monstruos por aquí pues hay gente muy yo que se va a llevar un trapeador en toda la cara a ver supongo que estas son las llaves de la puerta de afuera así que así que yo me voy tengo la llave puerta de la habitación está atascada pero deja el texto más tiempo hay otra entrada al otro lado ok, ahora si vienen todos los gustos, solamente me queda la oficina, el dormitorio y el baño, tengo que entrar a la oficina llave de oficina, esta es una puerta cerrada, quizás esta me ayude a hacer algo voy a cerrar y me voy a poner a limpiar llave de habitación, perfecto voy a seguir limpiando sigo limpiando de hecho yo agarro toda esta pila y lo boto también que eso no menos mal tengo la puerta cerrada contenedor de basura ok, sigo limpiando, todo se ve normal hasta el momento solo que no sé cómo hacer la miniatura porque tengo toda la cara en la pantalla si, si tengo la cara en la pantalla, eso significa que literalmente lo que estoy grabando está impregnado, no puedo quitar mi cara de aquí arriba a la izquierda no tuve que pensarlo antes, pero bueno, sigo mejorando mi contenido bueno, ya saqué todo, empezó a sonar la musiquita, me pongo aquí en el ginita y me agacho oficina limpia, me doy al dormitorio y luego al baño de nuevo el baño no está limpio hola, buenas ¿crees que no te vi? uu, está buggeado mira, puedo limpiar tu cara hola, buenas si es ese tipo bueno, tengo las llaves de la habitación yo también puedo jugar a las escondidas hola, buenas ¿me ves? ahora no me ves 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 ¿te puedo abrir la cabeza? ¿y ahora qué hago? el baño no está limpio, supuestamente obviamente si está limpio hay otro baño ¿qué esperas que haga? me voy por ahí si tú no fuiste el que tocó, ¿quién fue el que tocó? ¿señor? ¿qué traen las manos? uff ¿por qué a mí me pasa esto? o sea, a las personas les vienen los sustos en la cara pero no, este juego literalmente me dice ven acá y asústate cuando se te dé la gana cuando estés preparado, asústate que yo no quiero avanzar allá ¿puedo abrir desde aquí? le puedo, no sé, quizás las partes estas de la llave puedan volar y en realidad es un dardo ¿no? igual interesa el suelo un poquito más por el caso que vienes corriendo a ver, por acá también creo que me dejé una mancha en el teclado por el caso no presiono bien la tecla de nuevo limpio el suelo limpio un poco más que si me miras así me dan ganas de limpiar mira, vengo aquí yo soy frozen el frío es parte también de mí pero déjame cerrar primero la puerta, por favor gracias ¿y ahora qué hacemos? ¿platicamos? ¿hablamos un rato? ¿tienes problemas? ¿que quieren en casa? me han contado que te invocaron ¿no? ¿cómo fue? ¿estuviste tenso? ¿fue tu primera invocación? bueno bueno un poco seas así quería solamente amigar un poco mira, viajaste acá todo sucio, lleno de huellas dios mío al dormitorio dormitorio que se viene por acá ok ese fue ese fue más o menos un susto como que hizo efecto del RCP pero como que no me asustó hay algo ahí abajo ¿no? nunca se fíen nunca se fíen de un lugar donde no pueden ver pero es claramente que puede entrar una persona otra vez esto han reciclado el contenido esto estaba en el episodio pasado el de volviendo a casa esto estaba en la habitación de la niña ropa como rubik y todo esto una A una Z pero si esto no está bloqueado esto no está bloqueado ¿por qué decía que estaba bloqueado? primero limpio esta casa ADN este tipo tiene que ser un un fotógrafo sí, cierto y vengo por aquí vengo por aquí vengo por aquí vengo por aquí y ya me desperté media noche ¿quién despierta media noche? solamente para ir a la universidad no se mueve ese reloj ¿no? espero que se quede siempre en esa hora porque si no habré perdido mucho tiempo y además que está conectado a la pared literalmente a ver si trapeo un poco por aquí limpio un poco por aquí todo limpio este foco también un poquito de agüita que nunca viene mal el agua es vida esa puerta como que me da algo pero sé que va a ser útil sé que en algún momento como este juego no está siendo tan tenebroso como el anterior tengo que mantener en mente que algo me va a venir de la nada y tengo que tener una salida fija la puerta la quiero mantener abierta aunque me venga algo por ahí sé que va a ser una buena opción está atascada tal vez haya otra entrada pero si la otra entrada es la que está también atascada no nunca abrir de frente me quedé encerrado no completar el ritual me hizo libre completar el ritual me hizo libre sé que algo me va a aparecer de ahí es que lo sabía ábrete corre 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 y no limpie todo no limpie todo me voy me voy me voy me voy corre 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 porque eres tan lento no puedo correr no puedo correr no puedo correr no puedo correr has limpiado con éxito la casa pero has muerto después de liberar al demonio eres un fan de del negocio terminando dos he muerto? no es un final malo? no es un final malo? ah que ahí termina? pero he muerto? no no he muerto? no veo nada he muerto? que? había un final malo? un final bueno? porque no encontré nada solamente encontré que había un un papel en el suelo que me olvidé limpiar pero me dijo que la casa estaba limpia pero que he muerto al final había una forma de escapar buena no sé si ustedes saben como cuál era el final bueno pues si me lo dicen yo lo completo y pongo segunda parte o segundo final alternativo de este episodio y luego sin más espero que les haya gustado el episodio del día y si es así simplemente dejarme un bonito like y nos vemos en el siguiente vídeo chicos chau nos vemos bye